Hasta que den las 12. Estamos hablando de una de las grandes promesas y uno de los directores más importantes que tiene nuestra provincia. Que tuvo un antes y un después de Algunos Días sin Música. Aquellos que la vimos la disfrutamos, la compartimos. La verdad que fue una belleza, pero ha hecho muchas cosas más. Y se viene una nueva propuesta para la televisión mendocina en un canal amigo. Y qué mejor que con la dirección de nuestro querido amigo Matías Rojo, a quien saludamos. Matías, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Es cierto el fútbol lo dejó? Es cierto, con unos botines recién comprados. Ahí está, ¿viste? No había que comprarlos, Matías. Es un ingrato. Que lo pongan sus películas. Tenía que seguir jugando con los blancos tiburones. Sí, señor. Esos viejos gastados. Sí, señor. Compré unos botines nuevos y el fútbol me dejó. A veces pasa. No hay que hacerlo, Matías. No hay que hacerlo. A veces pasa. Yo fui testigo de un pelotazo en su rostro. El hombre juega con lentes. Sí, no perdió la visión de casualidad. ¿Fuiste vos? No, no, no fui yo. No fui yo. Fue un amigo en común. No, no, no. Yo también dejé heridos en el camino. También, también. Y de los demás dejé el fútbol. Un rústico con proyección. Podemos definirlo así. Muy bien, muy bien. Un rústico con principios. Y con principios. Porque pedía perdón. Ante todo. Claro, por supuesto. Claro, muy bien. Juan Domingo, perdón. Tal cual. Exactamente. Bueno, Mati, se viene Mudanza, un proyecto interesante. ¿Qué hace tiempo que estabas detrás de esto? Y bueno, la concreción se viene en días, nada más. Se viene Mudanza, se estrena el 5 de octubre en la televisión mendocina. Qué bueno. Es una serie de seis capítulos de media hora que ya hace tiempo, bueno, ahora se va a cumplir casi un año del rodaje, que nos llevó cinco semanas y bueno, nos llevó también un tiempo terminarla en postproducción. Y ahora el 5 de octubre empieza a circular por Canal 7 y que se va a dar de una manera muy particular, que es que se va a dar los sábados en la noche y también los domingos en la noche. Muy bien. El mismo capítulo. Bien. Perfecto. Se da mucho esto de... No podés el sábado, lo ves el domingo. Claro, se da mucho esto de las miniseries también de esa repetición necesaria también, ¿no? Sí, ha cambiado mucho la manera de ver tele y de ver contenidos audiovisuales. Creo que hoy ya casi cada uno elige en qué horario ver y cuándo ver. Entonces la televisión abierta va encontrando estrategias para que el contenido llegue al espectador. Y a mí me parece muy buena esta opción de hacer una repetición domingos a la medianoche, va a ser. Me encanta. Que para mí es un muy buen horario. Sí, la verdad que sí, es sumamente lindo. Matías, ¿en qué consiste la mudanza? Bueno, mudanza trata de una separación de una pareja. Guido se separa de Silvia, Guido tiene 30 y pico de años, 36, más exacto, se separa de Silvia. Y a partir de ese momento empiezan una mudanza que tiene que ver con cambiar de casa. Primero se va a la casa de los padres, bueno, tiene que encontrar dónde vivir. Es una pareja de larga data y que no ha podido tener hijos. Y un poco la discusión gira en torno a la dificultad de pensarse como pareja y como familia. Y a partir de ahí empieza una mudanza también en Guido de amigos, de círculo con el que se junta. Se muda a un lugar mucho más lejos, básicamente porque es el alquiler que puede pagar. Y empieza también a buscar un nuevo trabajo. Es como un cambio de vida que se va dando en Guido a partir de esa separación. Claro. Y que a partir de esos seis capítulos vamos siguiendo un poco lo que le va pasando a Guido, pero también lo que le va pasando a Silvia, que es su pareja, su ex pareja. Y una situación muy particular que los pone en un brete, que es que ellos estaban en medio de un proceso de adopción, que es algo que a partir de lo que va transcurriendo en la serie lo vamos descubriendo y que se va a tener que resolver. Claro. Oh, qué buena. Mati, ¿cómo es trabajar con Pablo Longo, con el guionista? Bueno, con Longo nos conocimos hace ya bastante. Nos conocimos en un programa de televisión que se llamó Colgado del Bigote, que era de improvisación. Y la verdad que el trabajo es genial. Pablo tiene una capacidad de trabajo y a su vez como una inventiva que es increíble. Y que, bueno, fue un trabajo muy cercano. La verdad es que él iba escribiendo, me iba pasando, yo le proponía cosas, él proponía otras. Y bueno, para mí el gran secreto de esta serie es el guion, digamos, la narrativa, cómo está contada. Es un personaje, Guido, muy interesante para mí porque es como intentar contar desde un punto de vista más adulto, pero que a su vez Guido no tiene mucho de adulto tampoco, digamos. ¿Por qué es ser adulto? También es la pregunta que está de fondo. Claro, ¿y cuál es el mandato social para ser adulto también? Bueno, es buenísima esa pregunta porque ronda mucho la cuestión de los mandatos en la serie. Porque esta ruptura de pareja pone en evidencia que había cosas en la pareja que eran mandatos o cuáles son los deseos y cuáles no. Y también están muy puestos los mandatos de la masculinidad en Guido, ¿no? Digo, ¿qué debería hacer él como varón? Digo, él no tiene casi un trabajo estable, tiene espermas lentos, ¿no? Digo, como que dice que de alguna manera no respondería a ningún mandato del varón reproductor, ¿no? Pobre Guido, claro. Entonces, bueno, también un poco juega con eso la serie, con esta idea de los mandatos en la edad adulta, ¿no? Nuestro querido Guido es Julián Dorejer, lo hemos visto en Cualca, en muchos capítulos. Es una promesa de la actuación y mezcla mucho eso de drama con humor, ¿no? Y tiene esa facilidad en su capacidad actoral. Claro, bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales él es Guido, ¿no? Digamos, uno de los motivos por los que quisimos que él fuera Guido. Y, bueno, Cualca es como la serie en la que lo conocimos. Claro. También ha hecho muchas series que se pueden ver ahí en YouTube, en la página de la Universidad 3 de Febrero. Sí. Y es un gran actor. Es un gran actor, una persona muy solidaria también con el equipo. Ah, qué bueno. Y que para mí yo terminé de encontrar el personaje con él, ¿no? Digamos, había un personaje escrito que había escrito Pablo, que habíamos pensado. Y otro ya es con él. Después como era en escena. Pero se terminó de armar con él. Hay tanto de lo que él aportó que yo ya no puedo ver otro Guido, ¿no? Son esos directores entonces que permite, digo, cierta sugerencia, cierto aporte de los actores. Y en algún día sin música, algunos días sin música creo que también, ¿no? Todo el tiempo. Se abrió para eso. Sí. Sí, me parece que como que es algo que he tenido que ir aprendiendo también, que es... A mí me interesa el naturalismo, digamos. Y parte del naturalismo es que las cosas se vivan como por única vez y que sean frescas, ¿no? Y bueno, el rodaje, los rodajes son bastante estructurados, son bastante rígidos. Es cierto. Para mí es la manera que yo he ido encontrando de que se respire esa sensación de que lo que estamos viendo está pasando de verdad y está pasando por única vez. Y en eso los actores tienen mucho que ver. En este caso, Julián, para mí, hace una composición increíble y muy difícil porque toda la serie está contada de ese personaje y casi todo pasa a través de él. Entonces, casi que se cargó la serie al hombro, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Dónde filmaste, Mati? Mirá, las locaciones son... Una parte importante es en Luján, que ya parece un set de filmación para mí, que filmamos mucho ahí. Luján, como la parte más cercana a Cacheuta. Y hay también mucho en... Bueno, Quiro trabaja en un bar, que es un bar de chacra. Y después también filmamos mucho en Godoy Cruz y en Capital. Ahí ronda la historia, ¿no? Ahí se cuenta la historia. ¿Y los trayectos, los viajes, cuando él se ve en el auto, por lo menos en los cortos que hemos podido ver, o el tráiler de la miniserie? Claro, eso es el camino... Bueno, hay uno de los planos que está medio engañosamente. Hecho en Las Heras Camino al Chayao. Ah, mira. Es como la calle iluminada, la Regalado de Ginza, ¿no? En algunos trayectos. Pero los trayectos y los trayectos, eso es el dos de noche. Y después hay otros que sí que usamos el camino al dique Potrerillo. Sí, sí, sí. Todo como la parte de montaña. Básicamente en la historia se está contado, tiene que ver con que él alquila una casa lejísima porque no puede pagar otra. Y eso es lo que le genera un poco el cambio de vida, ¿no? O sea, que bueno, yo quiero verla. ¿Qué respuesta tuviste? Porque en realidad tuvo una primera presentación, si se quiere, en el grava. ¿Qué respuesta tuviste del primer capítulo? Bueno, es muy buena. La verdad que la recepción es muy buena. Esa presentación para nosotros fue importante en términos de compartirlo con el equipo que lo había hecho. Un equipo sumamente grande, o sea, de actores, de técnicos y de amigas, dando vuelta ahí alrededor de Mudanza. Una serie que la hemos hecho con mucho cariño y mucha pasión. Entonces, el grava de alguna manera fue muy cariñoso porque un poco estábamos todos, ¿no? A mí. Pero lo que me ha pasado mucho con la serie es que tiene excelente recepción de público y que también me parece que eso va a pasar un poco cuando la pasen por la tele. Ahí vamos a ver realmente cómo funciona la serie. Bien. Qué lindo. Bueno, acá hay una espectadora ya. Sí, acá hay otra también. Sí, sí, sí. Estamos, estamos. Ahí vamos a estar. Y creo que mucha gente tiene ganas de verla porque ya te conoce, ya te conoce en Mamut, ya te conoce en Algunos Días Sin Música. Hay garantía ahí de que hay talento y de calidad. ¿Mati después? Sí. Bueno, yo creo que podría llegar a hacerse como una, se podría llegar a completar una trilogía, digamos, con lo que nombraron de Algunos Días de Música, Mamut y Mudanza, que sería como que llegara a la edad adulta, ¿no? Ah, muy bien. Epa, ajá. Infancia, adolescencia y esto sería como la etapa de la edad adulta. Claro. Ajá, y que en el fondo las problemáticas un poco terminan siendo las mismas, ¿no? Que es la toma de decisiones, digamos, como un poco termina estando rinquiadas de alguna manera unas con otras. Bien. Y Matías, digo, inspirado en Guido, en todos los cambios que él está enfrentando en la toma de decisiones, ¿no te replanteás el tema de la amistad con Rodríguez, por ejemplo? Claro. Digo, de onda, ¿no? No, no, para nada. Estarías a tiempo. Escuchá, escuchá. No, no, no. Dejá de amenazarlo, Rodríguez. Dejá de amenazarlo, Rodríguez. Que uno se tatúa. Claro. Muy bien. Son los tatuajes. No digas dónde te tatuaste porque en realidad no queremos saberlo, ¿eh? No, no, no. Matías, es un mandato social. Podés liberarte de ese mandato. No, bueno. Porque una de las mejores cosas le pasó a la vez. No, ya está condenado, pobre. Sí, sí. Claro. Pobre Matías. Matías, y esto en serio, después de esta miniserie que se viene, ¿qué proyectos hay? Mirá, ahora bastante tranquilo. Yo estoy bastante tranquilo. Hay guiones escritos y mi idea es volver a hacer una película. Después de dos series tengo ahora ganas de hacer una película. Todavía no sé tanto cuál, porque es muy difícil hacer películas. Claro. Pero tengo ahí un par de proyectos ya casi escritos, o sea, ya escritos y armados. Pero bueno, me parece que hoy el eje está puesto en que Mudanza se vea lo más posible y que tenga la circulación que la serie para mí merece. Y que estoy muy contento y me parece que es una serie que está muy buena. Bien. Que es cercana, que es serena, pero que a su vez puede ayudar a interpelarse un poco también. Todos los éxitos todos, Matías. Mucha suerte, Matías. No, muchas gracias a ustedes y bueno, la verdad que gracias por la nota y gracias también por siempre estar atentos y siempre la buena onda. Un placer. Bien. Suerte, y vuelvo al fútbol. Hay que verla por el 7, ¿eh? Lo necesitamos, Matías. Ahí está, claro. Sí, sí, no sé, Quito, no te prometo nada. Claro, Quito lo va a pensar. Se está replanteando cosas. Matías Rojo se está replanteando cosas y lo bien que hace, che. Muy bien. Un tipo tan talentoso, un director. Escuchame. Caballero, felicitaciones. Éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Bueno, Matías Rojo, un genio. Un capo, un director con muchísima proyección. A verla por el 7, entonces. Mucho futuro aquí en Mendoza. Exactamente. Vamos. Sábado y domingo, con repeticiones los domingos por la noche. Hasta que den las 12.